¿Cómo se celebra el Día del Bombero Voluntario? A puertas abiertas para todo el público en general que quiera asistir a ver la ceremonia. Lo que tiene de particular este año es que es un acto en donde se van a hacer varios homenajes y va a haber cambio de abanderado, por ejemplo, se le va a entregar la bandera al mejor bombero. El mejor bombero va a estar elegido, la elección va a ser a cargo de la jefatura del cuerpo. Va a haber distinciones para algunos de los bomberos que casualmente este año cumplen desde 25 a 35 años de servicio, ellos van a tener distinciones. Va a haber también un homenaje a los bomberos fallecidos, junto con los familiares, porque también hemos invitado a los familiares. Y a su vez va a haber también un homenaje para los bomberos jubilados. ¿Cuándo se va a realizar el acto y dónde? Bueno, el acto da la casualidad que justo este año coincide el día 2 de junio con el día sábado. Así que bueno, el acto va a ser este próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde y 6.30 acá en el cuartel. Así que bueno, la idea es que venga toda la gente que se quiera acercar para estar presente y para que vean también, me estoy olvidando, que también se va a hacer el juramento de 5 nuevos bomberos que se van a sumar a las filas del cuerpo. Así que bueno, es un lindo acto para ver porque es algo diferente que no se da todos los años, digamos. ¡Gracias!